Oye, Rosita, ¿cuándo va a llamar a alguien para que venga a cerrar esa alcantarilla? Está al lado de su negocio. Mamá Rosa, estoy que llamo, llamo. Nadie contesta. Oye, ¿y no tiene a alguien amigo en el municipio para que le ayude? Ay, ¿acaso yo soy burocrata? Ni sé qué. Yo no tengo esas influencias. Bueno, dígame usted, ¿qué le doy? Pena. ¿Qué? Digo que me da penita porque se le ha ahuyentado la clientela por ese olor feísimo. Cuando yo le dije que qué le daba, yo no estaba hablando del sentimiento, sino de qué le doy, de qué me va a comprar. Ay, yo nada, Rosita, porque con ese olor hasta una infección me puede caer. O sea, que vos solamente viniste para el chisme. Bueno, sí, pero en vistas del olor yo creo que mejor me voy. ¿Qué ves que se va? Bueno, ponte los colos aquí en las otras puntas. ¡Ahora sí llegaron estos! Toma, esto está bueno, me quedo. Señor, lleva todo el día he abierto ese hueco de la alcantarilla. ¿Cuándo van a cerrar? Buena señora. Disculpe las molestias, pero la verdad no sabemos cuándo se va a cerrar ese hueco. Además, por eso hemos traído estos conitos para que nadie se caiga. Así que tranquila. ¡Conos! ¡Conos! ¿Quién está hablando de estos conos? Yo le estoy reclamando por estos conos. Estoy reclamando por el mal olor que está trayendo a mi negocio. Los clientes se me están yendo. Aparte de esa alcantarilla pueden salir ratas, ratones y hasta pulperitos que escaman mi mercadería. Yo lo entiendo, señora. Mejor deje el letrero ahí, deje el conito y no se preocupe, ¿ya? ¿Sabes qué? Además, yo no creo que alguien sea tan chuncho como para no ver tremendo hueco en plena luz del día. Pero que si hay alguien, Don Goliath. ¿Sí vio? En ese mismo instante me cierra ese hueco. ¡No! ¡Este viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Vamos con el lado! ¡Vamos con el lado! ¡Y si estás a bailo, te has visto a pelalación! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor, una sonrisa siempre borra el dolor. Segunda temporada y nadie nos agarra, puro Ñeque de... Así pasa. ¡Ay, ay, ay! No siento, creo que se le cayó el cono, tenga. Ay, me duele todo mi hermoso cuerpo. ¿No se le ha roto algo, Don Goliath? No, dando gracias a Dios, solo fue el porrazo y el susto que me pegué en ese huequísimo. Ay, ¿sabe qué? Ya, 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 ya. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vaya, vaya a cambiarse de ropa y a bañarse, que me puede ensuciar el negocio. Y vete, Rosa María, todavía se preocupa más por la tienda que por lo que me pudo haber pasado a mí. Es el colmo, Dios mío. No se preocupe, Don Goliath, yo lo voy a ayudar, ¿sí? Gracias, tan amable, mamá. Pero no me toques. ¿No dice que me va a ayudar? Sí, lo voy a ayudar, a ver, sigue, sigue, a ver si no está mal, sigue. Vaya, vaya, mamá Rosa, que yo me tengo que quedar aquí revisando que ellos terminen el trabajo. Ya, pues ya, sí, arreglame de una vez ese hueco. Ya, 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 ya la vamos a tapar, pero por favor, póngame el conito ahí. ¿Qué conito, ni qué conito? Ya, sí, rápido, me voy a estar bien. Carajo, por Dios. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ya era hora que venga, mamá. Ay, Taltita, perdóneme la demora, pero aquí está su corazón, aquí está su chungo. A ver, sí, pásale, pásale. Ya, 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 ya. Don Goliath, ¿escuchó eso? Sí, le dijo mi corazón, su chungo, y solo me lo decía a mí. Qué feo, Taita, qué feo. Bien, bien, bien. Sí, sí, existás esta tabla, amigo Castor. Aquí puedo guardar todas mis músicas. Sí, yo te dije que era lo máximo. Y gracias, gracias por comprármela, porque con esta plata ya puedo arreglarme mis dientecitos. No te va a faltar plata, pues. Salín, y si te metes un puñete. Ay, acá está, en serio, te digo ahora. Ya, 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 ¿sabes qué? Ven acá para enseñarte qué más hace esa tabla. Hola, chiri. Hola, feolipe. Eso tiene falla, pues. ¿Cómo tiene falla? Sí, pues te dice feolipe, tiene que decirte castorcito, niño castor. Ya, 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 basta, basta, basta. Mira esto, mira esto. Hola, chiri. Necesito que te programes la alarma para las 5 de la tarde de hoy. Alarma encendida, 5 en punto de la tarde de hoy. ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Hace de todo. ¿En serio? Tú simplemente le preguntas lo que quieras y ya está, porque trabaja con el internet. ¿Es serio? Sí. ¡Mama, Iles! No. No, 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 no. Todo es sinidora. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Cheere., ¿Qué me hizo Mamita Rosa de almorzar? Est Pittsburgh, ¿cómo vas a preguntar esas tonterías? ¡No! Último tuit de Mamá Rosa. Hoy preparé arroz con recorte. Ese arroz con recorte es mi planta favorita, mi Ocastor, gracias. Es bicintazo. Yo no la vendo. No, no, no. No, tienes la mente. No, no, no. No, no. Vaya, váy, váy. Se la voy a enseñar a la Patuchita. Y esta es la sala de velaciones. Aquí se sientan los familiares a llorar a su muertito, a abrazar a su muertito. Papichita, papichita, mira lo que le compré al niño, que está en una tablet así bonito para escuchar las músicas. ¡Está limpia! Ahorita estoy ocupada. Papichita, pa' que te chates con los pelados. ¡Cállate! ¡Cállate! Es que no ves que estoy aquí junto a mi próxima cita. Que diga mi próxima vez. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Entonces sí? ¿Habrá velorio? ¡Sí! ¡Claro que habrá velorio! Justamente mi compañero aquí presente se va a encargar de todos los detalles. Ay, perfecto. Entonces les haré saber cuándo llegue la caja. Ay, pero que ya te vas. Sí, pero ya regreso. No te tardes. Papichita te va a sangrar. No sabes en qué te has metido. Papichita, ¿qué vuelta me vas a hacer trabajar? ¡Sí! ¿Y qué tengo que ambientar ahora el funeral? A ver, Stanley. Resulta que mi chico guapo, ya el abuelito de él, ya murió. Entonces quiere que le hagamos un velorio al estilo alemán. Alemán. ¿Y dónde voy a conseguir yo cosas de Alemania? ¿Qué es lo que voy a saber? Patucha, yo no pongo la lamparita, Patucha. Patuchita, no te pongas así. Montenla de patán. Cosas de Alemania. ¿Dónde voy a conseguir cosas de Alemania? Buscando tópicos de Alemania. ¡Ya sé! Ahora sí, ahora sí me va a escuchar. ¡Ay, a usted todavía no se ha vestido! Lo que pasa es que quiere ir a ver qué pasa en esa casa del Taita. ¡Ay, qué va a pasar! Lo mismo que usted vio. Que Elvira se la pasa metida ahí adentro. Sí, pero quiere saber qué hace tanto tiempo metida en esa casa. ¡Ay, está celoso! ¿No? Debería. Sí. Pero yo no le quería contar, Docolia, pero en vista de las circunstancias, últimamente la he visto sospechosa, Elvira. Toda la semana ha subido a la casa del Taita a la misma hora. ¿Usted no ha sentido algo ahí en la cabeza como que le salen unas ramitas, unos chibolitos? Es verdad que eso está muy sospechoso. ¡Ay, qué bestia, Taitita, maestro! ¡No! ¡No! ¡Esto! ¡Don Goliat! Si tiene alguna emergencia, cualquier cosita, llámeme nomás y veas en el espejo esta parte. Gracias, mamá Rosa. ¡Permiso! ¡Ya! ¡Se fue acá! Taitita, ¿qué hace mamá Rosa saliendo del departamento de mi dongo? Y el embate. Verdad. ¡Qué momento tan incómodo! Mejor le cuento un cacho. Ver, toma un chiste. ¡Puísale! Bueno, señora, ahí quedó como nuevo. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Ay, qué bueno! ¡Rosita! ¡Al fin taparon el hueco! ¡Ay, sí! Por suerte, mamá Rosa. Yo estaba desesperada. Ahora sí me voy a poner a limpiar mi negocio. Oiga, sí, sí da gusto venir. Ya no huele mal. ¡Carajo! Ahora sí ya me va a hacer el gasto. No. Pero sabe que me da gusto ver que ese hueco no pasó a mayores. Bueno, sí. Imagínese, Rosita, que una rata sucia se le hubiera metido ahí en la tienda. ¡Ay, callará! No diga nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ay, eso no sé, mamá Rosa! ¡Ay, no me diga qué puede ser! ¡Una rata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rosita se le han metido varias ratas! ¡Ya está quieta! ¡Ah! 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 ¿Lo has visto Stalin? Este... No, porque se fueron a buscar unas cosas para el velorio del alemán. Ah, ok. ¡Ah! Alemán. Sí, sí. Un velorio temático de un señor que era alemán. Yulexi, por favor. Tú sabes que Stalin debería de ser la última persona en este mundo de buscar las cosas para un velorio alemán. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Contestá a tu pregunta? Sí, sí. ¡Ay, patuchita! ¡Ay, miocetón! ¡Qué Stalin! ¿Qué hiciste? Mira, aquí me aparezco, aquí me aparezco. ¡Guay! 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 ¿Por qué te vestiste así? ¡Ah, no, Stalin! ¿Cómo te vas a vestir de nazi en un velorio alemán? ¡Eso es un insulto! Tuchita, ¿entonces qué hago con todo lo que tengo arreglado en la sala? ¡Ay, miocetón! ¡Gracias! ¡Sambito peloracio! ¡Ay, saca! Ya se fueron, ya se fueron. Ya se van haciendo. ¡Está bien! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Ay, patuchita! Yo sé que todavía me falta el tanque para ponerlo en la puerta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso lo vi en una película! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué te estás sacando las pulgas! ¡Ay, qué grosera, Elvira! ¡Tuve un accidente de la tienda de Rosita! ¡Ah! ¿Cómo así? Parece que tiene un problema de plagas. Tienes razón, porque yo acabo de ver una rata de este tamaño! ¡Ve! Así, colorinche. ¡Uy, Elvira, tú la viste! ¿Verdad? ¡Ve una grandotota! Bueno, varias grandotas. Lo que yo me pregunto es, ¿qué clase de rata será? ¿Será aquella rata que traiciona a otras ratas y se queda con el ratón pulpero? ¿O será de aquella rata que cuando no está la gatita hace de las suyas? A ver, arbolito de Navidad, ¿qué me quieres decir? ¿Yo? Nada, nada. Ah, sí, pero parece que estuvieras brava por algo o por alguien. ¿Qué? ¿Acaso te peleaste con tu corazón, Seita? A ver, es que eso es lo raro, mamá, que yo este tiempo estoy muy bien con mi corazoncito. Yo no sé por qué él tiene que estar buscando gatitas, digo, ratas con pulgas. A ver, Elvira, a mí no me hables en clave, háblame la plena, ¿qué es lo que quieres decir? Ya, pues, ya, te hablo la plena. A ver, ¿qué crees? ¿Que soy Shusha? Una cola, yo te vi, yo te vi a hora de mañana que vos salías del departamento de mi don Goliath y él estaba con bata. Ay, Elvira, si solo lo fui a acompañar a bañarse. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que lo acompañó a bañarse. Una cola, mamita, ¿sí oí? Yo soy la única que le baño, yo soy la única que le pongo el shampoo. Ayúdame, dame agua, dame agua que me voy a morir. A ver, arbolito de Navidad, esa mente podrida que tienes que estar imaginando ahí, que yo me estaba bañando con la bolia. Pues no, mijita, lo único que hice es acompañarlo porque él se cayó en un hueco apestoso, a ver si no se había roto una costilla, un hueso. ¡Ah, qué feo, Elvira! ¡Qué feo! Ay, 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 ay. Perdón, yo creo que exageré un poquito, ¿no? Este, sí, discúlpame, ya, ya, ya entendí, ya entendí. Ahora lo que yo no entiendo es por qué tú traicionas la amistad de Rosita María. ¡Ay! ¿Qué? ¿En qué vos vas vos, ve? ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo estoy traicionando la amistad con Rosita María? ¡Sí, sí! ¡Qué feo, Elvira! ¡Qué feo! Así es, porque antes te vimos que te fuiste a meter al departamento del Taita y en este mismo momento Don Goli está planificando algo para agarrarte en roja. Esta vez entran a la casa y los cojo en roja. ¡Ya voy, ya voy! Es que me destruye la biblioteca ya mismo, ¿quieres? ¿Cuánto? ¡Ay! ¡Ele! Esto, qué bonito y con tarjeta, ¿quién habrá sido? Es que las fans enseguida salen. Para mi corazón, el Taitito. Seguro es la Rosita. La traigo loca. Pero, ¿por qué me habrá mandado este detalle? Seguro me olvidé una fecha especial. El aniversario. El cumpleaños. ¡Qué raro, no! Mejor voy y le pregunto yo mismo. Ya se caretuco. Vamos, le llevo el sofito para decirle que mismo se haga eso. ¡Uy! ¡Le camina solito! ¡Hola! ¡Ay, también habla! ¡Cuánta tecnología! Seguro que es china este oso. Oiga, vamos a llevarle... No sé si me entiendo. Mejor te llevo a la tienda para... Quiero ir adentro. ¿Adentro? No, no. Vamos a llevarle a la tienda para... Quiero ir adentro. Encima, necio, testarudo. Voy a llevarle a la... Quiero ir adentro y me voy para adentro. No, lo que pasa es que te compraron... ¡Venga, venga, oso, para acá! ¿Quiere? ¡Adiós, ven! Escúchame, Stalin. Hazme un favor. Ayuda a sacar esta cosa de aquí. Deja de hablar con esa tablet. ¿Por qué trae que después me despeino? Por favor, Stalin, ayúdanos que ya mismo haré llegar mi chico guapo, mi clientito. Ay, no. ¿Sabes qué? A ver, ven acá. Métete en la oficina, camina, 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 camina. Felipe, no te tardes para que me ayudes a sacar las banderas. Yo sí la puedo ayudar, pero primero quiero saber qué hacen estas banderas en el funeral de mi abuelo. Yo te puedo explicar, flaquito. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegre y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. No se preocupe, señor. Nosotros vamos a dejar todo en orden. Todo limpio, le sacamos todo esto. Sí, sí, sí. Ya escuché suficiente, gracias. No, no, no se puede ir, ñañito lindo, no te vayas. Como que no, si le estás faltando respeto a mi abuelo. Chiri, chiri, chiri. Dime qué le puedo ir para tranquilizarlo. Tranquil, chiri. Sí, gracias. Sí, ha ven, gzich. Tengo cara de mono. Perfecto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Está limpio, ni un pedido! Momento, 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 momento. Usted no se puede ir de aquí, señor. ¿Y por qué? Porque acabo de descubrir que su abuelo era nazi. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esto encontré en el ataúd. Y este es el oro nazi que desapareció cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahora? ¿Qué ves? Dios, ¿qué ves? ¿Sabes qué? Yo con vos ya no quiero salir. Bueno, o sea, sí, sí quiero. Podemos salir el domingo a las cuatro y media de la tarde a pasear por el mall. ¿Acaso lo hubiera invitado a salir? Eso no es oro. No sea mentiroso. Si a los europeos les gustan así en trajitas en el cante como la patucha. La patucha, tú la ves patuchita, pero te da harto destaque. Los moles, así lo sacas para ser bonitos y hace todo lo que tú dices. Eso no es oro. Eso es chocolate. ¿Cocolate? ¿Cómo chocolate? Claro, mi abuelo era un chocolatero muy reconocido. Por eso estaba en el ataúd. ¿Es chocolate? ¡Ay, sí! ¡Es chocolate! ¡Ay, sí! ¡Es chocolate! De verdad, yo le pido mil disculpas por este inconveniente. De todas maneras, mis compañeros aquí presentes le van a resolver y le van a hacer las ceremonias que usted desea. Está bien. Pero quiero un descuento muy importante. ¿Descuento? Claro, mi abuelo. Ay, ya no salió el muerto. Yo sabía que tenía afecto. ¿Quieres chocolate? Dale, por favor. ¡Abre la boca! ¡Cali! Yo quiero quedarme adentro. Yo quiero quedarme adentro. No se va a quedar adentro. ¡Deje de arcarme! Le estoy diciendo que no. ¡Esperen, yo quiero quedarme adentro! ¡Quédese quieto! ¡Ola, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que lleva ahí? ¿Esto que lleva? ¿Qué va a hacer? Es un dinosaurio. Un peluche, pues. ¿Ah, sí? ¿Y a quién se lo va a dar? ¿Acaso se lo va a dar a Elvira? ¿Alvira? ¿Por qué dice semejante cosa que anda consumiendo usted? Yo quiero, taitita, lo que pasa es que la mamá piensa que usted y yo tenemos algo. Ay, que usted... ¡Ay! ¿Cómo que va a decir que yo y ella tenemos algo? ¿Qué le ocurre ni que... Ay, 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 ya, huishale. A ver, ¿y entonces por qué ella le dijo en antes, ya llegó tu corazoncito? Ah, hace un rato dijo eso. Ah, ya está bien, vea, yo le voy a explicar, le voy a decir la verdad. Ya, si no hay otra, explique. Espera, la Elvirita acá y yo no hemos hecho nada mal. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué? ¿Sabes por qué? Porque este señor sí me hacía algo. Me estaba haciendo unas limpias para mejorar mi suerte, una cola. ¿Limpias? Sí, un poco extremas. Pero qué bestia de buenas. Cómo ha mejorado mi suerte. Oye, ¿te acuerdas que nadie iba a la cafetería? Los grillos, criquir. ¿Y ahorita? Bastantísimos. Y con el dongo. Es cierto, ¿y el dongo? ¡Yo quiero que semejante! ¡Ay, yo quiero que semejante! Ay, 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 ay! ¡Yo che, yo che! ¡Yo che, yo che! ¡No, no, 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 no! ¡Eso, correa! ¡Eso, correa! ¡Uy, uy, oye! ¡Ayude, mijito! ¡No, pero ya! ¡Eso, correa! ¡Eso, correa! ¡Imag, esta vez! ¡Me levanto cuando me toque desayunar, gracias! Ay, 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 mi gatito, no mucho, no mucho. Ay, 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 mi gatito, o sea que usted nunca me puso los cachos. Si con no ponerle los cachos usted se refiere a que yo nunca hice nada con el taita, pues no, nunca le puse los cachos. Ay, 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 despacio, ay, ay, mi gatito, despacio, por favor. Ay, pobrecito, pobrecito. ¿Y dónde está mamá, Rosa? Ella también se está haciendo una limpia con el taita. ¿En serio? ¿Y la risatoria? Porque yo nunca les conté las limpias un poco extremas que tiene el taita. Oye, taita, ¿y esas plantas de ortigas para qué son? ¿Cómo que para qué son? Para hacerle la limpia, pues. Ay, qué lindo. Oiga, pero esas plantas pican muchísimo. Claro que pican muchísimo. ¿Duelen? Ay, ay, vea cómo duele. Y a mí me toca darle duro y duro y duro. Cosa que así no regresan los malos espíritus. ¿No ve que si uno le da suavecito regresan nomás? ¿En serio? Ah, ah. Ahora sí, viene la parte mástur. Desnúdece para darle a los ortigas. Cuento tres y voy enseguida. Uno, dos y tres. ¿Qué es eso? Pero bueno, de la que me salvé, prefiero perder el exorcista, mi sol. Gracias por todo. Ay, qué lindo. Pase bien, pase bien. Nunca me va a volver a escribir. Es increíble, Yulexi, cómo la tecnología o te ayuda o te destroza. Sí, es verdad. Por suerte, el descuento que se le dio no fue tan alto. Oye, y por cierto, ¿dónde está el Stalin? Ah, se fue a buscar la ambientación para el próximo funeral. Ay, no. ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? ¿Stalin? ¿Qué se ha metido así? Es que se falleció el culito de la parroquia. Sí, demasiado bendecida. No, no, no vas a empezar. Cámbiate eso, pues. Qué hijo mío, ni qué nada. No, no, no. Están ahí otra vez que vamos a tener que cambiar así. Así pasa. Lo sigo esperando, hijo mío. ¿Qué hijo mío? No, 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 no.